Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo has escrito y me enseñas tanto, del mundo a esos pasos lento, que ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas, por el tiempo recuerdos de antiguas victorias, son lágrimas lloradas, al viento tu voz dulce y serena, me calma y me ofrece refugio, mi abrigo va calando dentro de mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo. Tu pasado vive presente en las experiencias, sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida, tu sonrisa franca, me anima tu consejo sabio, me guía, abre el corazón, y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo, yo, te he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento, mirando tus cabellos, tan bonitos, abro el corazón, y digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos, tan bonitos, abro el corazón, y digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos, tan bonitos, abro el corazón, y digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos, tan bonitos, abro el corazón, y digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Gracias. 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 Gracias.